Ajá, pues entonces hemos regresado al pasado. Hemos desafortunadamente regresado. La última vez creo que estaba más inspirada. Por lo menos, no sé, ver al cielo, ver al público, ver a los jurados. Pero no lo hizo, no sé, no hizo mucho en lo que estuvo cantando, principalmente porque estuvo nerviosa, según ella. Yo no sé. Ok. Sí, qué lástima, porque sí tiene mucho potencial. Ok. Ajá. Entonces, vamos a ver, ¿qué nota le da usted a Nayel? Tiene un 9, tiene un 1, tiene un 7, tiene un 7, tiene un 9, tiene un 2. ¿Dónde está mi número? ¿Dónde está mi número? Tiene un 9, tiene un 7, tiene un 6. Pasa el 6. El 8. Y no encuentra lo que tanto busca. El 8 tiene un 8, tiene un 7, tiene un 7, 7, 7, no lo encuentra. Un 1, o 7, 7, 7, no está mal. Ok, vamos a ver. Ahem, vaya. De verdad, sí, mil disculpas. Tiene una decepción por mí misma, porque de verdad yo así me siento bien aburrido. Sí, porque para hacer la rocolita y que... No, es que mira, es que yo no es que no... Che, esta buena me la estaba robando. Es que no sea de rocolita, sino que lo que pasa es que los nervios me... ¿Y nervios de quién, de qué? Sí, yo creo que por aquí hay los 3.000 que están allá de los nervios. No, no es por ellos. No, ellos son de la vez y de la chavina. Pero falta uno. Ah, no, pero a mí no. Ah, ok. Ya tengo a Paul ya. Y ni estás paul ya te lo metí. Ajá, no está ni paul. Pues sí, el día que estuvo paul ya te lo metí. Exactamente. Ni cuando estuvo paul ya. Eh... Doña, me dieron muchas gracias, mi cara. Pero puedes agarrar otro pedacito. Pero es que si no tengo algo de tomar, me atora, atora. Yo te traigo jugo, agua. Ah, está bien, gracias. ¿Me pueden dar una posibilidad después? Vaya, entonces, falta Don Pai, la Norma y el chiquitín. Y Armando. Por eso el chiquitín. Vaya, vamos a llamar a Don Pai. Vamos a pasar a Don Pai. Tome agua, Don Pai. Vamos a ver. Don Pai, que la última vez no salió tan bien calificado, si no me recuerdo. Si mal no recuerdo. Ah, en segundo lugar. Segundo lugar, usted. Pero porque el empate fue a mí. El empate fue a mí. El primero, el primero. ¿Cuál canción canta usted? El empate del primer lugar era Nayeli con la Gladys. ¿En el pasado? De la segunda lugar. De la segunda lugar era yo solo, nomás lo reparto. De verdad. No. El tercer lugar lo tenía en Chela. Armando creo que tenía. No, el Chela. No, todo bien. No, el tercero. Armando y la Norma creo que sería bien calificada la vez pasada, la última. El tercero. Sí, don. ¿Usted no se acuerda quiénes quedaron más, mejor calificados en la última ronda? Hola. No le pedía. Con su respeto, pues. No, no me regaló y yo agarré. No, no. Ah, ok. Ah, pues mejor dice. ¿No se acuerdan ustedes dos cómo quedaron más o menos los lugares? La Norma. ¿Quién? La Norma. Ha habido un triple empate desde el primer lugar, parece, ¿verdad? ¿Qué era? La Norma, Pay y Armando. Pay quedó en segundo. Ah, aquí está. Eh, tenemos... 34 Nayeli. No, no es otra. Esa no, el otro, el otro, el otro. Esta es. Esa es tampoco. Esta sí es. Eh, uno Gladys, uno Army, uno Norma. Ok. Y Pay en segundo lugar. Vaya que pesa. Por eso. Entonces vos estabas abajo de la Norma y de Army. Así es, ¿verdad? Ajá, ellos teníamos un triple. Ajá, entonces, si vamos en el orden, sería, sería Don Pay en segundo lugar, pero en tercer... Digamos en tercer lugar, pues si era primero y segundo, la Norma y aquel. No, sería el cuarto. Tercero. Ah, la Light también, ¿no? No, no, no. Ah, estaba la Light. Ah, estaba la Light. Bueno, entonces, qué mal, pero la idea, gracias, me encanta. Y la idea es de que sí le toca a Don Pay, aquí, Don Pay. Ah, perdón. Vaya. Ah, entonces, qué canción que está la última, ve Don Pay. Te escuché bien, bien, Chele. Horrible. ¿A vos, pues? Pero el tiempo es que ya no me lo recuerde. Me siento, pero tan, tan bien, ¿verdad? Así me sentí. La que el día, ¿verdad? Y todos por la que me encantó. Y si yo, sinceramente, si hubiera sabido eso, yo le hubiera dado un consejo, le hubiera dicho, no te va a dejar. Es que yo toda la mañana. Vaya, entonces, Don Pay, vamos a ver. Canté la vez pasada, canté, este, una de los temerarios. Ya, ah, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, querido público presente, y acá los jueces, nuevamente bienvenidos. Hoy les traigo otro tema, esperando, pues, de que sea del agrado de ustedes, y, pues, espero dar lo mejor de mí. No la mejor versión de mí. Ah, no, eso ya está más aburrido, está escuchando lo mismo, la mejor versión de mí, la mejor versión de mí. Pues, la, usted la Lorena de 4K, buen mona. Uuuh, uuuh, mirenlo, hombre. Ah, entonces la mona fue que te puso, para que no me equivoqué, que la mona fue que te puso nervioso, ¿verdad, Che? Sí, la mona fue. Más que la mona negra, ¿eh? Sí, la mona. Ajá. Mona. Ajá, ella la miraba y ella le ayudaba también. Ella, ella. Vaya, vamos a ver. Pay, ¿cómo se llama la canción, dice? Otra como tú. ¿Otra como tú? Eros, Eros Ramazotti. Ah, Ramazotti, ok. Vaya, mire, Che, le, ese tipo de canciones, mire, ve. La próxima la canta de ti. De Ricardo Arroyo. Ah, de Ricardo Arroyo. El estilo de la música de Chele creo que es así como Ricardo Arroyo, de Alejandro Sanz, que canta así bien lento, no sé, algo más conocido. ¿De qué le parece de Pedro Fernández, de Alejandro Fernández? Alejandro Fernández le haría una buena a Chele, Alejandro Fernández, algo así más conocido. Pues démosle, don Pay, démosle. No puede haber, donde la encontraría, otra mujer, igual que tú. No puede haber, desgracia semejante, desgracia semejante, la otra mujer, otra mujer, desgracia semejante, dijo al que tú. ¿Cómo? Con iguales expresiones, con las emociones, que en otra sonrisa no veía yo. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. De mi mal humor, de mi mal humor, otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti, es la cosa más evidente. Y me falta cada noche, esas turmadillas, que eran solo mías. Y me falta esa mirada, tan diferente, cuando yo te puse apasionada. Y me falta, justo sobre ti, otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti, es la cosa más. Es la cosa más preocupante, evidente, preocupante, yo, otra mujer, no creo, no hay chugas. ¡Huella! Me recordó tanto a Paola de Chugas, igualito a Paola que con la boca abierta. ¡Huella! ¡Huella! No, 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 no. No hay nada más. ¡Huella! Solo porque cuento después de un sopapo. ¡Calma! Es que mire, estoy buscando el mínimo defecto. ¡Para encontrarle! ¡Está difícil! ¡Ay, encontró al hombre perfecto! ¡Ay! ¡Qué maricónada! Así te escuchaste como que has encontrado el hombre perfecto. ¡Ja, ja, ja! Decí que le buscaste algún defecto y no lo encontraste. No, trae que mire, pero dice la canción. ¡No hay hombre perfecto, no hay! ¡Vaya, entre vos tampoco! ¡Ja, ja, ja! El amor, que el amor no te sigue, hijo. ¡Ja, ja, ja, ja! Que el amor no te sigue. Vaya, chugas. Empecemos con usted. Vamos a ver. Le encontró algún defecto ahí a Don Payne. Mírame. Me estaba matando la cabeza para lograr encontrar el defecto. Bueno, bueno. La voz así es. Así es. La imitó bien, ¿verdad? La imitó bien. La imitó bien. La imitada y el entonado que le da a la canción. Bueno, no sé si yo me equivoco, pues. Ajá. Y... Quiero ver. Se movió desde aquella vez que yo le pegué una regañada con los padres. Ajá. Desde ahí aprendió la lección. Y eso es lo bueno porque para cada vez más para adelante va aprendiendo. Ajá. Y lo vean. No está ningún error. Ah, se chistó. Ah, se puso nervioso. Ah, se puso nervioso. Alguien pierde ahí. Usted, ¿por qué no lo evocó? Así está. Sí, lo noté para el último, lo noté. Es cierto. ¿Cómo lo voy a dar? Lo puso nervioso. Sí, así como la mona Chele. Ajá. 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 Ay, Chele le quiere quitar la mona. Sí, ahí veo que... Ahí veo a él. Ya me deja a ese hombre. Mira que... Ajá. Y es así porque deja a otra cantar. Ese hombre es mona. No, pues sí. La equivocación viene que se equivocó y... Como que el aire... Se puso a reír también. Míreme. Ajá. Pero... Como la canción así va y lleva su bastante letra entregarriada. El aire va... En lo que daba la vuelta. Ya confía. Y ya cuando voltea a ver para allá. La hacía allá porque... Ajá. Fáñimo. Ya lo puedo pasar nada ahí. Ajá. 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 Ajá.